¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! Y así que sí, se va a hacer la carnita... Ahorita se va a hacer la carnita asada. ¡Ay, sí! La carnita asada. Les voy a decir por qué estamos de materia larga, porque hoy nos acompaña un súper actor guapísimo, talentoso, espectacular. Y un gran amigo, sobre todo, que además de que está hechecito... Ella se pone romántica. Ay, bueno, porque está hechecito a mano y ya, pero tiene un poquito... Nada más porque ahorita no ha llegado. A ver si te atreves a decir todas esas cosas. Pero ya está aquí con nosotros, aquí afuerita, nada más que no está oyendo las vulgaridades que está diciendo mi amiga Jessica Maldonado de él. Mi queridísimo gran amigo Guy Ecker. A petición de todos ustedes, porque nos han mandado un montón de cosas que quieren escuchar a Guy. ¡Ay, pues yo también! Así que aquí lo tenemos para todos ustedes. Vivo y a todo color, chicas, para que vean que Santa Claus sí existe y en enero y febrero los... ¡Ay, a ver, Rillita! Así es que vamos a una pausita y regresamos con este programa que está... ¡Uh, de Guy Ecker! ¡Ah! Bueno, ya hicimos la introducción. Yo estoy emocionada. Bienvenidos otra vez a Neteando. Estamos, como dijimos hace rato, de manteles largos, porque como ustedes lo han pedido. Así es. Este es un regalito para todas nuestras amigas que nos escuchan en Neteando con Kate y Jessica, que varias, a través de las redes sociales, dijeron, oye, inviten a Guy Ecker, me encantan mis actores, de uno de mis actores favoritos y me encantó la mancuerna que hicieron en La Mentira. Así es que les dije que Kate era ahí la que podía ser. Le hice manita de puerco para que vinieran. Y está aquí Guy Ecker, está con nosotros. ¡Ah, sí! Hasta Lola, Lola. Hasta Lola se alborotó, Guy. ¡Guy, mil gracias por venir! Eres no nada más un amigo maravilloso desde hace tantísimo tiempo. Tuvimos, creo que de los más grandes éxitos que no nada más hemos tenido tú y yo juntos, sino que también la empresa Televisa en su momento tuvo. Así es que nunca voy a olvidar las grandes peleas que tuvimos tú y yo, y me refiero como actor, o sea, como personajes, en la pantalla que fue de las primeras telenovelas que hablaban de una mujer fuerte. ¿Te acuerdas? ¿Qué era? Antes eran todas sumisas y todo esto. Y esta fue la primera que se ponía el tú por tú con el hombre. Y Guy y yo nos dábamos unos agarrones. Agarrones y te quiero, te admiro, te respeto, te quiero como amigo, como vecino, porque eres mi vecino. Vamos a hablar de lo del incendio también, que fue fuertísimo. Bienvenido y gracias por estar aquí. Kate, Kate, te quiero mucho. Yo también. Muchísimas gracias. Compartir de cualquier manera contigo, sea con un tequila. Estamos tomando tequila honor, que se sepa. En fiesta o en escena, me encanta estar contigo. Muchísimas gracias. No, y te digo algo, Guy, porque después de tantos años, siempre has ido a todo dar conmigo, en las buenas y en las malas, y eso nunca lo voy a olvidar. Hemos pasado malas. Hemos pasado muchas malas. Aquí somos bien groseras. Bueno, yo soy la más grosera, así que no, no, no. Don't reframe yourself. Pero la verdad es que pocas veces puede contar uno con alguien. Cuando estás en este ambiente, sobre todo en el ambiente de las telenovelas, no por menospreciar las telenovelas, pero por lo general es un trabajo y otro. Igual en las películas, pero la gente, y hay pocas gentes que quedan en el corazón de uno y se queda una amistad. Y nosotros hemos hecho proyectos. Yo he hecho proyectos por mi parte, que te he llamado a hacer un cameo, un beat, y nunca, nunca me has dicho que no. Y eso nunca en mi vida se me va a olvidar. Te voy a estar agradecida toda la vida, contigo y con Estela, tu mujer, que la adoro y ya sabes lo que la quiero y la respeto como mujer. De verdad, siempre voy a estar agradecida. Pero bueno, ya, porque si no me voy a poner a llorar. Yo también estoy aquí a punto de ladrón. Pero gracias, salud. Por eso saludos, amigas, salud. Salud, 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 salud. Oye, salute, salute. Quiero decir, porque no sé si recuerdan, pero fue el protagónico, la mentira, protagonizaron la mentira en 1998. Ay, ¿por qué dicen los años? Dios mío. Han pasado tantos años y ustedes igual de guapos. Ay, mira. Y los hombres siempre se ponen como el vino, ¿no? Ah, mejor, mientras más sí. Oye, con razón, todas las chavas que nos escuchan en el podcast estaban, invita, invita a Gayeque. Claro, claro, claro. Guapísimo y además divino y además generoso. Oye, qué rico la mentira. Qué padre la pasamos, ¿verdad, Gaye? Qué buena. O sea, y esa fue mi primera novela en México. ¿Esa fue la primera novela después de Café Aroma de Mujer? Sí. Qué exitazo fue también. Sí, sí. Nosotros no podíamos creer que venía Guy Acker. Y me dijo, voy a estar Guy Acker. Yo era fan de Café con Aroma de Mujer. Y Café con Aroma de Mujer fue en 1994. Exacto, 94, 95. Fíjate, cuatro años después fue tu primera novela de México. Con Margarita Rosa de Fuentes. Cuéntame. Pero Estela, que es mexicana, me decía, con esto te vamos a meter a México. Vamos a llegar a México. Y llamaba y decía, quiero, trataba de buscarme chamba aquí en, aquí no, allá en México. Y la gente decía, Guy, ¿qué? No sé qué. Entonces, en esa época, la llegada a México era súper importante. Y llegué y hice la primera novela. Pues entraste con el pie derecho porque fue un exitazo. Esa novela, sí. Es que, ¿cómo te llegó el proyecto entonces, Estela? Fue raro porque firmé contrato con Televisa, me vine a Los Ángeles un rato y Carlos Sotomayor me contactó. Que es el productor de la telenovela. Exactamente. Gran amigo de nosotros. Exacto. Y me llamó y nos encontramos en un restaurante en Sunset y nos habló del, me habló del proyecto y le dije, me encanta. Le dije que sí. Y, pero yo tenía, bueno, o sea, para mí era. Era un volado. Porque no sabía si iba a resultar o no, porque nunca nadie sabe. Sí, y mi primera experiencia con Televisa, de hecho, fue años antes cuando me llamaron porque me querían contratar. Y yo llegué y tuve una negociación y una conversación con ellos y me fui a Colombia, súper emocionado porque estaba en Colombia en esa época y le dije, Estela, nos vamos a México, hablé con Televisa y me llevaron secretamente y todo, hablé, pero me llevaron y estaban haciendo una novela en esa época, creo que se llamaba Retratos de Familia. Ajá, sí, sí. Y querían que yo entrara a esa novela. Y yo les dije, ¿sabes qué? No me gusta entrar así a medias, pero sí quiero con ustedes, hablamos precio y todo y me fui. Y dije, me voy a México y me mandan una carta, un fax diciendo, te queremos en Retratos por un precio que ni siquiera habíamos hablado. Entonces, yo les mandé una carta diciendo, oye, obviamente no nos entendimos, pero no, obviamente no. No, pero es que te voy a decir, de las cosas que yo admiro tuyas, que yo sé que muchas y no es por demeritar a ti tu trabajo y tú, pero tienes unos pantalonsotes que creo que te los da mucho tu mujer Estela, porque ella es de armas, no, 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 no vas a recibir esto porque no vas a entrar por la puerta a medias. Si vas a entrar, vas a entrar como, y mira lo que hizo con la mentira. O sea, la verdad, se necesitan muchos pantalones haber mandado a Televisa al Demono decir, no, nadie lo hace. Eso ya es un mérito gigante que tuvieron los dos, porque yo sé que ustedes hacen decisiones como pareja, que por eso los han mantenido juntos y unidos durante tanto tiempo y por eso ha sido tan exitoso en las cosas que haces. Y siempre tienes éxito en las cosas que haces. Y yo, bueno, yo estaba que no me la acababa de trabajar con Guy Yecker, era una cosa importante para mí, que además tuvimos muchos problemas, porque nos iban a meter, Guy, y dime si, porque luego ya mi memoria me traiciona, pero para nosotros íbamos a las 9 o 10 de la noche, 9 de la noche que era el horario estelar de Televisa en esos momentos, porque además nuestro tema, imagínate que empieza el primer capítulo, se empieza una persona suicidando en pantalla. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a las 9 de la noche, y después ya no me acuerdo qué fue lo que pasó. ¿Qué dijo mi mamá que siempre no? ¿Qué dice mi mamá que siempre no? Y nos mandan a las 5 fucking de la tarde. No. Yo no lo podía creer, ¿eh? No, yo me quería morir. Guy, ¿qué? Eso fue... Fue, bueno, o sea, es que yo no entendía, para mí era mi primera telenovela, recién llegado a México, bueno, recién no, porque tuve la experiencia con Azteca, porque yo llegué, de hecho, cuando le dije no a Televisa, yo llegué a Azteca, yo llegué con Azteca con un contrato firmado, y nunca hice nada con ellos. Ah, nunca, yo dije, yo no me acuerdo haberte visto nadie en Azteca. Ah, eso es un tema importante. No, 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 yo salí demandado de Azteca, me demandaron y todo, y fue horrible. Eso fue cuando Pati Chapoy, y fue horrible, Pati Chapoy, en su programa de 20 años, la hora entera decía, amigos, no se vayan, que les tengo una noticia sobre Guy Ecker. Yo en ese momento venía de Café con Aroma de Mujer y todo el rollo, y al final del programa, te lo juro, dijo, amigos mexicanos, llegó un extranjero a robarnos, a quitar, y me acusó de robar la historia de la mentira, que yo me la había robado de Azteca, y me la había llevado a Televisa, y que les había robado un dinero, o sea, te juro que me dio miedo salir de mi casa, o sea, yo estaba así de cagado. Estaba llegando, a ver, tú eres brasileño, nacido, a ver, cuéntanos. José de Brasil. O sea, sí, sí, papás americanos, netamente gringos, o sea, mi papá, descendencia alemana, mi mamá, descendencia inglesa, y yo. Marian y Bob Ecker. Bob Ecker, exacto. Mi mamá era una secretaria en Chicago, y mi papá era un CPA, un contador público, y, este, se casaron, pero mi papá, por no sé qué razón, se enamoró de América Latina, e inmediatamente se llevó a mi mamá a Río de Janeiro, y toda su vida casados la pasaron en América Latina. ¿Pero tú naciste? Yo nací en Brasil. En Brasil. En Brasil. Y me crié mis 18 años entre Brasil, México, Colombia. ¡Qué maravilla! Siempre en otros países, y a los 18 sí me vine a la universidad aquí, a Texas. A Texas. A Texas, y luego en Texas. Un brasileiro llega a Texas. Imagínate, pero imagínate, fíjate, de lo que hablábamos la otra vez, o sea, que siempre estábamos hablando de migración y todo eso, porque todos somos migrantes, todos nos movemos del lugar, siempre estamos soñando con ciertas cosas. Tú has vivido en un montón de lugares, papás gringos que aman Latinoamérica, y que no nada más se fueron a México, ¿no? O a Argentina, o a Brasil, estuvieron en un montón de lugares que eso ya te da a ti, de entrada, un mundo increíble, porque has visto un montón de diferentes idiosincrasias, y de un montón de culturas. De culturas, claro, absoluto. Sí, y oye, casado con una sinaloense. Además, por eso te queremos más. No, 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 es que mexicana, mexicana. Oye, qué mezcolanza. Oye, qué mezcolanza, es que solamente hay que... Sí. No es que yo tenga los pantalones, es que ella tiene las riendas. ¡Ah! Sí, por eso te quiero, Kinchega. ¡Ay, salud por eso, Shingao! ¡Salud! ¡Salud! Por eso me encanta este hombre, de verdad, porque sí, es que es cierto, y han hecho una familia maravillosa y todo esto. Pero ahorita vamos a la familia. Yo quiero platicarles muchas... Ya sí, estoy muy emocionada, ya sé. No, pero vamos a tomar una pausita. Hold that thought. Ok, 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 ok. Me voy a aguantar, me voy a aguantar. Yo lo que quiero preguntar, con el perdón que yo siempre... Ahí estoy yo, con el perdón de Estela. Yo quiero saber, las escenas románticas y cachondonas, ¿cómo? ¡Ay, Dios! ¿Cómo no dejan que traspase eso? Eso es lo que a mí yo digo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Bueno, ya acompañado a Kate, cuando le toca hacer escenas así muy románticas, digo yo, qué estrés, es que yo no podría besar a nadie. Si me está viendo tanta gente con el lente acá y todo. ¿Puedo contestar eso o nos vamos a ir a pausa? Porque hay muchas cosas que decía acerca de eso. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más de Letiando aquí con Kate y Jessica. Bueno, ya podemos hablar, Jessica. A ver, yo quiero que contesten la pregunta. ¿Cómo le hacen para que entonces no se alborote la hormona cuando están rolling? When they're rolling, when they say action. A ver qué contesta, Miquel. A ver, si me aviento. A ver, no, te voy a decir una cosa. Bueno, de entrada, no sé si para los hombres es igual para las mujeres, pero para la mujer siempre es incómodo. Siempre es incómodo porque nunca sabes qué gañán te va a tocar. La verdad que a mí me tocaron un par de gañanes ahí. Gañán, no sé cómo traducir gañán, pero ahí lo buscan en el diccionario mexicano. Bueno, este, gañanes, pero mira, yo con Guy fue tanta la química y era tan padre los personajes que son cosas que ni piensas, que you're just there y tienes esa química que eso fue la gran, creo yo que ese fue uno de los grandes éxitos. Y Estela, te voy a decir una cosa. Estela para mí fue clave porque tiene la inteligencia de estar presente cuando tiene que estar presente y de no estar presente cuando no está, cuando no, no es que no tenga. Cuando ella cree que no debe de estar presente. Y eso para una actriz es súper importante. Sabiendo que está ahí la esposa y todo eso, te da, no porque vayas a hacer nada que no hagas si no está ella, me explico. Es simplemente, te da todavía un, 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 un rush. Un rush, sí, muy fuerte. De por sí ya estás nerviosa por la escena, pero creo que nosotros fluimos increíble, Guy. Es una cuestión de química, como lo es todo en la vida. Y me han tocado gentes con, que son actrices, hoy justamente lo estaba comentando con Estela, que han sido actrices espectacularmente bellas. Te ha tocado trabajar con las más guapas. No, con las más guapas te ha tocado. Y que a veces no he tenido ninguna química. Y por bellas que sean, este, que, 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 que Estela se haya sentido completamente tranquila porque dice, yo veo que ahí no hay química. Y hay otras con las que sí hay química, que obviamente, mira, la química es importante y no se puede negar. Totalmente. Por eso se hacen las pruebas en la pantalla para ver si hay química entre los actores, que eso no tiene nada que ver con que haya un romance. Es simplemente química. Y tú y yo nos queremos y nos adoramos y nos respetamos. Y eso hace química. Te voy a decir una cosa. Me ha tocado, o sea, muchos personajes y muchas telenovelas que han estado ahí afuera, pero siempre hacen mención de ustedes como pareja, fíjate. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Que eso me parece, como periodista, me parece interesante que hay ciertas, ciertas parejas que sí funcionan en la pantalla. Y la gente siempre hace referencia y siempre te mencionan con que hay que ir contigo. Yo, de hecho, hasta hace poco, ya no tengo en mi reel una escena nuestra de la mentira, porque ya no soy tan joven. Pues ya no somos, cariño. Ay, están muy guapos. Pero la escena no era de amor, era una escena de una pelea que nos echamos en el... Uy, sí. O sea, súper fuerte. Que además... Perdóname que te digo, porque además, para que sepa la gente que piensa que todos usamos apuntador, nosotros nunca usamos apuntador. Entonces, eran escenas que por eso se veían tan reales, porque nos interrumpíamos esto y lo otro. Entonces, estábamos ahí en el momento, no estábamos esperando al apuntador que nos dijera lo que tenía que ser. Por eso eran tan reales y tan fuertes, porque los dos somos de carácter fuerte, ¿no? Y luego, ¿qué tal? No, no, pero nunca me olvido de una escena con Kate donde llegábamos apasionados al lado de un río, no sé qué era, a caballo. Claro, por favor. Para hacer una escena así romántica. Nos bajamos del caballo, tiramos la manta y todo, y resulta que los caballos que teníamos, el caballo mío era entero. Y ella traía una yegua. Entonces, nosotros, muy apasionados en una escena, y detrás de nosotros, los caballos, el mío percibiendo, queriendo montar. La escena romántica estaba más fuerte con los caballos. Que con nosotros. Sí, no, no, la pasamos. Usábamos caballos, o sea, no, porque era difícil, porque era, ¿te acuerdas que también una vez se me desbocó a mí el caballo? No sé si a ti también se te desbocó uno de los caballos. No, a Tina Romero. A Tina Romero, que se caía y seguía todavía con el drink en la mano. Se cayó en el caballo. No, ni una gota se le caía. Y una gota se le caía. Qué buenas épocas. Y además grabamos todo en Tequila Jalisco, que es de donde viene Salud, en Tequila. Claro. Que fue un rancho divino de la... Sofía Limón. Sofía Limón. Sofía Limón. ¿Y han regresado? ¿Han regresado? No, no hemos regresado. Pero una mujer divina que acaba de perder a su marido, o tenía ya tiempo de perder a su marido, y tenía una tequilera. Y ahí en su hacienda, esa es la hacienda que sale todo el tiempo en La Mentira, y mira, íbamos y nos atendía, nos daba tacos de requesón, tequila, todo el día. Pero no nada más a los actores, a todo el crew. A todo el crew. El crew andaba crudo. El crew andaba bien crudo. Lo pasamos también. Oye, ¿y qué tal y Vicente Fernández cantando el tema? No, 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 no. Todo estaba bonito. Amiga, mira, la pasamos también, que yo me acuerdo en las escenas con Guy, el póster de La Mentira. Mira, yo me veía así bien delgadito de la cara. Aquí lo tienes. Y terminé haciendo, porque lo último que me hicieron hacer los desgraciados fue el video, el video con Vicente Fernández. Mira, ahí estás. Ahí está. Donde abro las puertas, y eso que me veo así vestida de novia, estoy abriendo las puertas, y ya estoy abotagada de tanto alcohol y de tanta comida que nos dieron. La pasamos tan bien. Yo decía, no puede ser. Ya no me veo como... Empecé la telenovela. ¿Sabes qué? Ese, ese, ¿cómo le llaman? Espectacular. Ese póster que estaba en el periférico. Yo lo compré. ¿Tú lo compraste cómo? Yo lo tenía en mi casa en México por años, y cuando me vine a Los Ángeles, ya no lo pudimos traer. Remember, we had that thing rolled up. Yo me compré. Yo no sabía qué iba a hacer con eso, pero yo lo compré. Ay, qué increíble. No sabía. Qué bonito fue vernos ahí, ¿verdad? Era de que tomamos fotos de los espectáculos. Era bonita la foto. La foto era súper linda. Sentados los dos. Y súper bonito. Además de... Aquí andaba. De caballos. Sí, por ahí. Por ahí lo sé. Es algo alrededor de aquí. Es. Pero fueron unas épocas súper lindas. Recordamos mucho a Carlita Álvarez, que en paz descanse. Sí. Claro que sí. Que fue divina, que nos reímos con ella, entregada y risas por todas partes. Qué bonita telenovela. Le tengo mucho, mucho cariño, sobre todo por haberte conocido a ti y a Carlos Otomayor, que sigue siendo nuestro amigo. Pero en especial a ti, porque de esa telenovela me llevo tu amistad y tu entrega como actor y tu generosidad como actor, porque siempre estuviste ahí conmigo, escuchándome, cuidándome. Divino, de verdad. Pocas veces en la vida se encuentra un actor, uno así como... Hagámoslo de nuevo. ¡Está bien! La mentira número 2. Estela ya lo tiene escrito. Estela tiene unas historias que no te puedo decir. Tiene una historia para nosotros. Tiene una historia para nosotros. Ay, sería padre volverlos a ver trabajar juntos. Ella tiene una historia ahorita que... ¿Está en inglés o en español? Spanglish. ¡Spanjlí! Me encanta. A ver, Spanglish es mejor para mí. Inglés o español. O sea... So, it's Spanglish. ¿Puedo llamarlo? No. Bueno, maybe no llamarlo, pero dímosle un poquito lo que quieras. Es que ella te voy a decir una cosa. Estela, además de ser una gran mujer y gran esposa, mamá, todo esto que ha hecho una familia divina, porque la verdad es que el núcleo de la familia es la mujer. Y Estela es una... No, porque está aquí, lo digo, además siempre esté ella o no esté. Pero, además de todo, es súper talentosa y escribe increíble y tiene unas ideas porque está bien loquita de la cabeza. O sea, tiene sus twisted thoughts que me encanta porque eso te hace increíble. Y tienes muchas ideas muy, muy increíbles que deberían de... La verdad, estás desperdiciadísima. Vamos a no desperdiciarte. Vamos a no desperdiciarte. Yo trato de no desperdiciarte. No, yo sé que no... Ok, ya sé que tú... Bueno, también trabajaron... Oye, también trabajaron ustedes en el 2009 en Vidas Cruzadas, que fue la... Que fue lo que escribió Estela. Ajá. Que fue lo que escribió Estela. Y fue de las primeras web novelas antes de que se pusiera de moda los The Web, no sé qué cosa. Pero fíjate, lo bonito de eso es que nos volvimos a encontrar... Imagínate cómo es la vida, amiga, que después de la mentira, que fue en el 1999, después en el 2004, ¿dices? ¿O 2006? 2006. Imagínate cuánto tiempo ya nos encontramos todos viviendo tanto Carlos Sotomayor, que es el productor, que fue quien nos unió, que hizo la mentira. Vecinos. Ajá. Y después, te resulta que Carlos Sotomayor... Yo me vengo a vivir a Los Ángeles y está Carlos Sotomayor viviendo a una cuadra de mi departamento que yo tenía antes aquí en Los Ángeles. Ajá. Y Guy y Estela estaban viviendo acá a cinco minutos. O sea, una cosa rarísima, nos juntamos, dijimos, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, los tres, o sea, el grupo de Guy, Carlos Sotomayor y yo... Años después. Años después, sin hacer nada, tenemos que hacer algo y en esa época estaban empezando a hacer las web series. Series, no sabíamos qué tanto auge tenían, a dónde podían llegar, nosotros... Y lo hicimos como un experimento. Y les fue reventa. Con una historia de Estela. Y nos fue súper bien, nos divertimos muchísimo. Era muy divertida. Y fue un exitazo para Univision. Exitazo. Fue súper bien. Es así que lo pasaron de noche. Claro, porque lo hicieron después, o sea, lo nuestro era una web novela, web series, web novela, que eran de cinco minutos o tres minutos, ya ni me acuerdo. Eran cinco minutos. Cinco a ocho. Cinco a ocho. Y duraba al final, eran como una hora, hora y media, ¿no? Exacto. Y después Univision quiso pasarla como película. Exacto. Porque tuvo mucho éxito y fueron muchos downloads de mucha gente que veía la novela, la web series, que después dijeron, no, pues tenemos que ponerlo. Yo creo que en esa época llegamos casi a los tres millones de hits. Wow. Y estamos hablando, o sea, imagínate. Era, por eso era muy innovador, era muy innovador en esa época. Mira, si fuimos un éxito. Siempre ha sido un éxito. Sí sería padre volvernos a ver trabajar en estos. Tenemos pronto, o sea, un, Estela, ponte a trabajar, güey. La traigo. Exacto. Dale, dale. Oye, y hablando de que ahora son vecinos, yo creo, yo creo que es importante que toquemos el tema de que les tocó los incendios. Sí, nos tocaron los incendios y yo te decía una cosa. que nunca, o sea, que me acuerdo que hablando con tu esposa, con Estela, me dice que no estaba realmente, que ella es una mujer muy preparada y organizada con cosas de, de primeros auxilios y cosas de esas, pero realmente salieron. Nunca está preparado para esas cosas. Y yo te voy a decir una cosa, cuando me, no sé si lo dije en el podcast hace tiempo, cuando sucedió eso, pero ella me llamó a esas horas, cinco de la mañana, cinco y media de la mañana, para decirme, Kate, salte de ahí. Yo me acuerdo que sonó mi teléfono cuando yo estaba como pollo descabezado, viendo a ver que me llevaba, si me llevaba algo, si me bañaba, si me cambiaba, si me vestía, si me, no sé, agarré a mi perrita y dije, ¿qué agarro? O sea, no sé en cuánto tiempo me voy a morir y se va a destrozar mi casa, ¿qué tanto puedo agarrar? Pero además, en esos momentos no piensas, dices, agarro a mi perrita, mi pasaporte y chingue a su madre y todo lo demás, el librito negro, el librito negro, the black book, el librito negro, exactamente, y me voy, pero ustedes son una familia, tienen ustedes tres hijos y viven ustedes en donde se quemó casi todo, la gatita y el perro, pero fíjate amiga, tuvieron ellos el, se pensaron en mí, cabrón, o sea, de verdad, eso nunca se me va a olvidar, pensaron en mí, teniendo a sus hijos, porque yo estoy sola, como quiera, pues piensas en la gente, pero me hablaron a mí, salte ahorita de ahí, te esperamos en el Dennis que está aquí abajo, y yo, está bien, está bien, está bien, y luego me viene y me manda Estela un video por mi teléfono que me sacudió, que me hizo llorar, y me hizo llorar no porque me mencionó a mí, me hizo llorar porque era un video digno de mandarlo a CNN de cómo vivimos la gente que estuvimos rodeados del fuego, que era apocalíptico, y que era literalmente un infierno, y ellos tienen hijos, y cómo los sacó ella de su casa, la angustia que le ves en su cara, en su voz, es impresionante, ojalá algún día ella lo quiera compartir, porque es algo que la gente no sabe, de cómo, lo que se vivió acá, y bueno. ¿Tú cómo viviste la experiencia? Pues mira, hemos tenido un par de veces incendios cercanos, pero nunca sí, y a mí siempre me han dicho, porque nuestra casa, como ya saben, está abajo, no está en la calle principal, sino está abajo, dentro del canyon, exactamente, entonces, los bomberos siempre me han dicho, mira Guy, si llega a incendiarse el canyon, tu casa, yo no creo que la salvan, porque meter los camiones ahí está muy difícil, sí, es que está súper empinado, es súper empinado, yo creo que, o sea, nosotros nos mantendríamos arriba, salvando las casas de la calle principal, pero tu casa, y así me lo han dicho, y yo siempre he dicho, bueno, y sí, y esa casa, de hecho, se quemó, cuando se incendió el canyon, en 1962, 62 o 3, se veía, antes de que le hiciéramos la remodelación, se veía la marca en la chimenea, donde se había quemado la casa anterior, entonces, eso se había quemado, entonces, pero cuando Estela me levantó, yo me acuerdo que, no captaste, bueno, yo inmediatamente sí capté, y vi la, porque vi el fuego, o sea, no era nada más el humo, yo veía el fuego, apenas había, alcanzado la parte de arriba, porque acuérdate que subió, por el 405, y luego llegó a la punta, y tocaba bajar, y subir otra vez, para llegar a nuestra casa, o sea, lo que voy es que estabas tan profundamente dormido, y levantarte a eso, o sea, me parece que es very shocking, es shocking, pero es de las cosas que inmediatamente, te reaccionas, te reaccionas inmediatamente, no quedas así, más cuando tienes hijos, ella sí, porque Estela, cuando se levantó, a ella no le gusta, que yo deje, la, la, the blinds, you can say in English, the blinds, you know, yo los dejo abiertos, porque yo me duermo, la luz, no tengo ningún problema, pero ella no, entonces a las cinco, cuando se levantó, dijo, puta, Guy, otra vez dejó, the blinds up, y ya está el sol, y qué horrible, ella pensó que era el sol, que estaba, imagínate, y cuando se dio cuenta, dijo, a ver, espérame, no, y estaré soñando, entonces, ella sí pasó por eso, pero para cuando me levantó a mí, era, oye, güey, levántate, o sea, se está incendiando, y lo chistoso, chistoso no, yo siempre supe, y fuimos midiendo, porque me dijeron, oye, el fuego sube rapidísimo, baja despacio, pero cuando, entonces le dije a Estela, donde eso llegue abajo, porque sube de volar, o sea, eso sí nos quemamos, entonces nosotros íbamos midiendo la bajada, porque la bajada fue más, entonces, nosotros nos echamos media hora, tal vez, arreglando cosas, 30, 40 minutos, tal vez, y cuando yo lo vi a la mitad de la bajada, dije, ya vámonos, y Estela también estaba, que ya vayámonos, porque yo sabía que es donde llegara abajo, ¿cómo se organizaron? Estela es la teniente ahí, la general, la teniente, general, pongamos el término, por ejemplo, no manches, tú acá, chachachán, gritando, yo soy muy fresco, muy tranquilo, entonces yo agarré mis cosas, los pasaportes, lo importante, la perra, inmediatamente puse la perra y la gata, porque dije, pues eso, tiene que ir a huevo, y Estela organizó todo lo demás, pero como ella dijo, fue chistosísimo, porque a los niños le dijimos, traigan lo que es importante, lo que sea importante para ustedes, y Sofía bajó dos cuadros que tenía en su cuarto, y Kaylan agarró una almohada, y Liam agarró dos espadas, dos espadas, porque él ahora está haciendo fencing, esgrima, está haciendo esgrima, entonces él tiene su maletín con sus espadas, y eso quiso llevarse él, no lo sabía, o sea, ropa, ¿qué pasó? No, ellos querían, eran esas cosas, qué increíble, qué increíble, pero qué cosa, ese video de verdad, a mí me movió muchísimo, además de que en el video, me menciona, me dice, we have to call Kate, o sea, hazme el favor, en ese freak, yo digo, y me llamaron, o sea, por eso te digo, y me llamaron, me llamaron, para que yo me saliera de mi casa, porque saben que yo vivo sola, entonces les agradezco en el alma, que se hayan acordado de mí, en un momento tan, yo sé que no fuiste tú, Gai, pero salud, dices salud, pero aquí la comadre, la mexicana, me pegas, la víctima, la víctima, la víctima, de verdad, qué bonito, me hicieron llorar, por el video, y obviamente, porque se preocuparon por mí, y eso vale para mí, oro, y me da mucha, mucha alegría, que estén, que vaya, que tengamos nuestra casa, eso creo que, pocas veces, alguien lo siente, la sensación de perder todo, yo, esta casa es todo lo que tengo en mi vida, punto, no tengo absolutamente nada más, ustedes obviamente tienen familia, tienen hijos, yo esto es lo único que tengo, entonces, nada más, llegó un momento en que la verdad dije, bueno, y si lo pierdo, pues total, es puras cosas materiales, y es más, ya me urge cambiar todo lo que tengo, me cae gordo todo lo que tengo, quiero cambiar todo mi, no, porque ya te haces a la idea de que decir, pues mejor pensar buenas, ahora sí que valga la redundancia, pensar buenos pensamientos, y punto, para que no, para que no te carcoma eso, no, es una sensación muy, muy terrible de pensar que vas a perder todo, así que la gente que perdió todo, mi, mi amor, mi corazón, y ojalá que pronto, eh, se recuperen, porque, híjole, esa sensación, ha de ser terrible, terrible, sí, sí, no, increíble, oye, lo he pasado increíble, ay, yo quiero que te quedes para, ya se fue el tiempo, ya se nos acabó el tiempo, yo te quiero invitar para el próximo podcast, aquí estaré, sabes que los vamos a secuestrar, porque además como son vecinos, ahora ya se amolaron, ya se amolaron, sí, porque mira, yo quería hasta hablar con él, de, I wanted to ask you, what are the challenges of raising kids, in a millennial clock, porque los niños andan muy millennial, entre mexicanos, brasileños, americanos, y viviendo acá, no, si tú sabes de sus hijos, bueno, para la próxima, bueno, ya nos vamos a despedir, y vamos a hablar de ese tema, entonces en el siguiente podcast, ¿te late? ¿te late? ¿si puedes venir la próxima semana? Aquí estaré. Bueno, pues, amigos, ya saben, búsquenos en el podcast, Google Play, Spotify, usted lo pide, usted lo tiene, Spotify, exacto, Spotify, Revolver, Apple Play, Apple Podcast, o Apple Play, no sé, salud con honor, salud con honor, tengan un poco de honor, descarguenos, suscríbanse, y también búsquenos en nuestras redes sociales, Guy, ¿cómo estás en tus redes sociales? ¿Cómo estoy en mi casa? ¿No lo amas? Muy bien, gracias, yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú? ¿Y las tuyas? Yo estoy bajo, Jessy Maldonado. La mía está bien. Jessy Maldonado TV, en Instagram, y Jessy Maldonado en Twitter, y Jessica Maldonado. Y yo soy Kate del Castillo, así tal cual, y ahí busquen a Guy Ecker, porque por ahí está, seguramente como Guy Ecker, en Instagram, seguramente, no me está Guy Ecker, nada más chequen que esté verificado, para que sepan que es él, y en fin, vamos a vernos aquí la próxima semana, Guy, mil gracias, es Guy, a ver, aquí nos están enseñando, es Guy, guión bajo, Ecker, Guy, G-U-Y, guión bajo, E-C-K-E-R, ¿ok? Guy Ecker, síganlo por Instagram, y nos vemos aquí la próxima semana, Guy, te agradezco enormemente que estés aquí, gracias por venir, I love you, con toda mi alma. Jessy, gracias, no, la mentira, salud, salud, por la verdad de la mentira, La детad, chau. No, no,